Como te atreves Que no le aguantas una más a la soledad Como me pides que me olvides de todo el ayer que tanto daño me hizo Si al fin y al cabo siempre has sido tú el que más has sufrido Cuando he gritado un adiós, cuando he dejado que la razón Se haga dueña de mi vida y mi sentir Llegándole el derecho a mi alma de ser feliz ¿Qué pretendes? Cuando me obligas a volverla a buscar Cuando encarcelas a mi orgullo y mi pensar Lo condenas todo a su amor ¿Qué pretendes? Mi viejo amigo, viejo zorro soñador Castigo fiel de mi alegría y mi dolor Contraerme una nueva ilusión Mi loco corazón ¿Qué pretendes? ¿Cómo me pides? Que me olvide de todo el ayer que tanto daño me hizo Si al fin y al cabo siempre has sido tú el que más has sufrido Te he gritado un adiós, cuando he dejado que la razón Se haga dueña de mi vida y mi sentir Llegándole el derecho a mi alma de ser feliz ¿Qué pretendes? Cuando me obligas a volverla a buscar Cuando encarcelas a mi orgullo y mi pensar Lo condenas todo a su amor ¿Qué pretendes? Mi viejo amigo, viejo zorro soñador Testigo fiel de mi alegría y mi dolor Contraerme una nueva ilusión Mi loco corazón ¿Qué pretendes? ¿Cómo te atreves a insinuar que debo de encontrarme con ella? ¿Qué pretendes? Mi viejo amigo, mi loco corazón ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes corazón? Si fuiste tú la causa de mi dolor ¿Cómo te atreves a insinuar que debo de encontrarme con ella? ¿Cómo te atreves a insinuar que debo de encontrarme con ella? Mi viejo amigo, viejo zorro soñador Mi viejo amigo, viejo zorro soñador ¿Qué pretendes? Mi viejo amigo, mi loco corazón ¿Qué pretendes? Cuando parara la lluvia aquí en mi corazón